Es muy normal que durante la vida las personas pasen por varias etapas. Yo mismo, cuando era chamo, pues... Pasé por varias de ellas. Y lo mismo le pasó a Goya, solo que a sus 72 años. Bueno, mejor tarde que nunca. A esa edad plasmaría en sus pinturas lo más oscuro y profundo de su mente. Esto es Te Explico Un Cuadro, y hoy estaremos hablando de las tenebrosas pinturas negras de Francisco de Goya. Francisco de Goya nació en Fuendetodos, un pueblo en las afueras de Zaragoza, en 1746, y tuvo unos inicios muy humildes. Vamos, que era pobre. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Su padre era dorador, o sea, literalmente pintaba vainas de dorado. Y ese oficio como que no daba mucho dinero. Y Goya desde muy joven quiere ser artista, pero no como su padre. Él quería hacer el billete, ir a Madrid y pintar para reyes. Rodeado de montones de dinero. Así que, trazada su meta, empieza a estudiar pintura desde muy joven, a los 13 años, en el taller de José Luzán, un pintor de la época. Ahí conocería a los Valleu, una familia de pintores muy importante, que tenía muy buenas relaciones con la corte. Y Goya dijo, esto no me lo pelo yo, y como no es huevón, pues se casó con la hermana de uno de ellos. Lo que le terminó de abrir las puertas a la corte. ¿Lo habrá hecho por amor o por conveniencia? Ahí te lo dejo. Ya instalado en Madrid, Goya empieza a trabajar para la corte haciendo cartones para tapices. Es decir, los modelos que después se tejen y decoran las habitaciones de la releza. Como estos, ¿ves? Mira qué bonitos son. Pero ya va. ¿Cómo coño pasaste de esto... a esto? ¿Cuándo te volviste cool? Pasan los años y Goya cumple su sueño dorado. Se convierte en primer pintor de cámara, es decir, el pana que retrata a la familia real. Lo malo es que ya los reyes, pues, no eran muy queridos. Así que en 1789 estalla la Revolución Francesa. Sí, la de los miserables. Aquí el pueblo dijo, no queremos más reyes, y comenzó una etapa muy agitada en Europa. A esto le siguió la campaña de Napoleón para conquistar el continente de la cual España no se salvó. ¿Reconoces esta pintura? Pues es de Goya y representa los suscidamientos a los españoles, consecuencias de la rebelión ante la invasión francesa. Se puede ya notar un cambio de ambiente y de temática en su obra, ¿verdad? Esto lo podemos apreciar mejor en los desastres de la guerra, una serie de grabados que Goya realizó. Mira qué crudeza, ¿no? En fin, las guerras cambian a la gente, y Goya no fue la excepción. Otra razón ya un poco más personal de su cambio de estilo fue su sordera. A los 46 años Goya sufrió de una misteriosa enfermedad que lo dejó parcialmente sordo, aislado y bastante amargado. En su obra posterior, quitando los retratos de la realeza, podemos ver cómo va incorporando colores más oscuros, deformando los rostros y pintando temas un poco más... raros. Te presento los disparates, una retorcida serie de grabados que hizo Goya poco tiempo antes de las pinturas negras. Ya puedes ver el tipo de vibra que cargaba el pintor en ese entonces. Así que, con 72 años cansado de la vida y de la política, se compró una casa en el coño de la madre donde va a pasar los días que le quedan, que no son muchos porque resulta que se enfermó y esta vez... casi pelabolas. Esta casa se llamaba La Quinta del Sordo, pero no por Goya, ¿ok?, sino por su dueño anterior, que casualmente también era sordo. Goya viviría en esta casa por cuatro años y fue en ese tiempo cuando realizó sus famosas pinturas negras. Esta serie consiste de 14 obras, cada una más fea que la anterior, en las que vemos imágenes que se adelantan por siglos a cualquier corriente artística moderna. Además que son brutales, ¿verdad?, que son arrechísimas. Y ojo, porque estas pinturas que acabas de ver no son las originales. Goya no las pintó en un lienzo como las ves en el Museo del Prado, sino directamente sobre las paredes de su casa, que muchos años después fueron fotografiadas y llevadas al lienzo. Estas pinturas ocupaban dos grandes habitaciones en un anexo a La Quinta del Sordo, que estaban comunicadas, supongo yo, por una escalera externa. ¿Nos damos un recorrido? Imagina que estás entrando a La Quinta del Sordo, y lo primero que te encuentras son estas dos pinturas. Tremenda bienvenida, ¿no? Saturno devorando un hijo y Judit y Olofernes. Vamos con este pana. Saturno, el dios del tiempo y rey entre los dioses, se entera que va a ser destronado por uno de sus propios hijos. Y no se le ocurre una mejor solución que comérselos. Comérselos a todos. A su sexto hijo su esposa le engaña y le da una piedra envuelta en mantas que Saturno se come, ocultando a Zeus, su verdadero hijo, siendo el que finalmente lo destrona y cumpliendo así la profecía. A Tronos normalmente se le ilustra con una guadaña y comiendo bebés, como este, ¿ves? Pero esto ya es otro beta. Fíjate qué crudeza de escena, no. Es imposible no sentir algo. A la derecha de Saturno encontramos a Judit y Olofernes, una escena muy representada en la pintura. Olofernes era un general asirio de antes de Cristo, que fue enviado a joder unos judíos en Betulia, en una ciudad de ese entonces. Estos fueron salvados por Judit, una viuda que se infiltró en el campamento asirio y después de embriagar y festejar con Olofernes, lo decapitó mientras dormía, dándole así la victoria al pueblo judío. Ya vista estas dos pinturas, nos volteamos a la izquierda, donde nos damos de lleno con este inmenso cuadro, el aquelarre, uno de mis favoritos. Donde notamos la fascinación de Goya por las brujas, tema que ya habíamos visto en cuadros anteriores. En este cuadro, este carnero y su asistente están celebrando un aquelarre, una reunión de brujas, que no todos son capaces de soportar. Y justo enfrente del aquelarre, en la pared contraria, nos encontramos otro cuadro igual de inmenso, pero con un tema más alegre. La romería de San Isidro. El día de San Isidro, santo patrono de Madrid, se hacía una peregrinación, es decir, una romería, a su ermita, el lugar dedicado a él. Y bueno, ahí se come, se bebe, se canta, se la pasa bien, como a estos panas. Mira para que compares la romería que hizo Goya muchísimos años antes. Son idénticas, ¿verdad? Y una vez ya girados por completo, verías la puerta por la que entraste, rodeada de tres interesantes pinturas. A la izquierda nos encontramos con dos frailes, donde podemos ver como una especie de hórcoles susurra algo en el oído a un fraile. Estas figuras pudieron ser inspiradas en los filósofos de Velázquez, estos dos panas que están aquí. Arriba de la puerta nos encontramos a dos viejos comiendo sopa. Esta sala servía de comedor a Goya, lo más probable era que quisiera tener compañía mientras se comía sus kiwis. ¿Te imaginas estar comiendo en esta sala viendo estas pinturas? What the fuck? Y por último, a la derecha encontramos un retrato de Leocadia, su ama de llaves, la cual se rumoreaba que eran amantes. Y verga, si tú crees que el tipo con setenta y pico de años está pendiente todavía de eso, pues... Te deseo lo mismo. Salud. ¿Ya terminados acá? Subamos al primer piso. Justo al entrar en la habitación nos encontramos con mujeres riendo y hombres leyendo. Dos cuadros que tienen mucha relación entre sí en cuanto a colores y composición. En dos mujeres vemos estas dos figuras, las supuestas mujeres, que están riendo a lo que parece ser un hombre tocándose. Yo no me había fijado en eso hasta que lo leí. Goya, por favor. Y por el otro lado tenemos un conjunto de hombres leyendo lo que parece ser un pedazo de periódico, posibles noticias de la época, o lo que sea que estaba viendo este pana. Algo que encontré muy curioso de esta sala es que inicialmente estaba pintada con paisajes hechos por el mismo Goya, los cuales él aprovechó para plasmarle encima sus pinturas negras y obtener así un efecto mucho más realista. Si giramos a la izquierda nos encontramos con duelo a garrotazos. Fijaste en el fondo, ¿verdad? En él vemos representada una batalla muerta entre dos hombres que están enterrados hasta las rodillas en el barro. Es decir, que está pasando por lo mismo. Esta es una analogía de las guerras fratricidas entre los españoles, los conflictos internos entre absolutistas y liberales. A su izquierda tenemos las parcas. ¿Viste, Hércules? Las parcas son la personificación griega del destino. Cloto teje los hilos de la vida con una rueca. La que si determina la longitud del hilo, sea cuando vivirá la persona. Y por último, Atropos con su tijera termina la vida del carajo. Y este cuarto personaje, pues, es ese carajo, la persona a la que le están determinando su destino. Al lado contrario, en la otra pared nos encontramos con dos cuadros muy similares. Santo Oficio y Asmodea. Santo Oficio, llamado así solo por el uniforme de este pana, nos muestra una especie de procesión, a Dios sabe dónde, dirigida por un inquisidor. Sí, muchachos, Goya es tan viejo que todavía había inquisición. De hecho, él tuvo varios problemas con ellos por su maja desnuda, que la consideraron inmoral y casi la destruyen. Esa gente se jodió, ¿vale? Y a su izquierda tenemos uno de los cuadros más misteriosos, Asmodea, nombrado así por el demonio Asmodeo. Según el libro de Tobías, Asmodeo era un demonio que mataba a todas las personas que se casaban con Sara. Y con la ayuda del arcángel Rafael es derrotado por Tobías, su séptimo esposo. Y aquí vemos a Asmodeo sosteniendo esta figura roja, que podría ser Sara. Sin embargo, la crítica española considera que son sencillamente dos brujas y fue reautizado con el nombre de Visión Fantástica. También podemos ver otros elementos como estos militares que están aquí, recuerdo de las guerras que vivió Goya. Y al voltearnos por completo encontrarás la pintura más enigmática, casi abstracta de Goya. ¡Perro semi-hundido! Este cuadro solo nos muestra la cabeza de un perrito que parece estar hundido en esta masa marrón. No sabemos casi nada de esta pintura, ni qué representa, ni siquiera si está terminada. Lo que sí podemos saber es qué está mirando el perrito. En la foto original del cuadro, cuando todavía estaba en la pared, podemos ver que habían dos manchas que el perrito estaba mirando, parecidas a unos pájaros. Sin embargo, estas pruebas no son concluyentes para el Museo del Prado y no fueron pasados al lienzo. Bueno, así le da como más misterio a la pintura. Y aquí, ¿cómo que falta una, verdad? En el inventario decía que habían ocho pinturas en el piso superior. Sin embargo, fueron encontradas solo siete. Se cree que Cabeza sobre un Paisaje es la pintura que falta. Esta se encuentra en Nueva York. Y ahora la gran pregunta que me hice. ¿Cómo todo esto llegó al Prado? Es muy interesante. En 1823, Goya, huyendo a Francia, le deja la quinta a su nieto Mariano, que la termina vendiendo en 1859. Y esta fue pasando por varias manos hasta que la compró Estepana, interesado únicamente en extraer y vender las pinturas negras en París. El gran varón se trajo a Martín Escubel, un restaurador y pintor del Museo del Prado, que se encargó de despegar, literalmente, las pinturas de las paredes para después pegarlas en el lienzo y retocarlas. ¿Y cómo lo hizo? Pues con el estrapo. Estrapo, no estrapón. Eso es otra cosa. Esta técnica consiste en cubrir la pintura con una tela con pegamento que después se despega, se pega nuevamente al lienzo y se disuelve el pegamento con agua, quedando así la pintura original, que posteriormente se retoca. Sin embargo, esta técnica es una mierda. Por eso se perdió muchísimo material de las pinturas negras. Por suerte tenemos las superfotos de la época que nos muestran una versión más exacta de cómo Goya las pintó. Pero bueno, ¿qué importa? El varón tenía sus pinturas y fue a París a venderlas. Y adivina, no vendió ni una. Y el carajo Arrecho, con su mala inversión, las terminó donando al Estado Español en 1881, que fueron destinadas al Prado, donde actualmente se conservan. Una parada obligatoria en la visita del museo. Así que ya sabes, si llegas a ir al Prado, tienes que pasar por ahí. Y ya, eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil, que hayas aprendido algo. Si te gustó, ya sabes, no te olvides de darme un like y suscribirte. Y cuéntame, ¿cuál es tu cuadro favorito de Goya? ¿Qué artista te gustaría que hiciese a continuación? Espero verte en la próxima entrega. ¡Chao!